La ardilla y el caballo, poema de Tomás de Iriarte. Mirando estaba una ardilla a un generoso alazán, que dócil a espuela y rienda se adestraba en galopar. Viéndole hacer movimientos tan veloces, ya con paz, de aquesta suerte le dijo, con muy poca cortedad, «Señor mío, de ese brío, ligereza y destreza no me espanto, ¿qué otro tanto suelo hacer y acaso más? Yo soy viva, soy activa, me meneo, me paseo, yo trabajo, subo y bajo, no me estoy quieta jamás». El paso detiene entonces el buen potro y muy formal, en los términos siguientes, respuesta a la ardillada. Tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero, amiga, que me diga, ¿son de alguna utilidad? Yo me afano, mas no en vano, sé mi oficio y en servicio de mi dueño tengo empeño de lucir mi habilidad. Con que algunos escritores ardillas también serán, si en obras frívolas gastan todo el calor natural.